El Polo Norte no es como lo pintan en las películas. Groenlandia es una región del mundo que se derrite cada vez más a niveles sin precedentes. Pero también es un área que es rica en petróleo y gas natural. Por ello, países como Rusia, Noruega, Canadá, Estados Unidos y Dinamarca se quieren quedar con gran parte del territorio del Ártico. Dinamarca, en específico, ya reclamó ante la ONU que se quiere quedar con una región que abarca 895.000 kilómetros cuadrados. Es dos veces más grande que su propio país. Si quieres saber más acerca de estos países que planean la conquista del Polo Norte, entra a reporteindigo.com.